Por otro lado, por otro lado, un patrón, un gris Todo es enterado, no lo querés sufrir Si te has encontrado, no lo querés sufrir Si te has enamorado, no lo querés sufrir Dale, 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 dito amor Dale, 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 dito amor Dale, 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 dito amor 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 Oler Tú no se encontriste, ya que no es poder Si te has encontrado, no lo querés sufrir Si te has encontrado, no lo querés sufrir Si te has encontrado, no lo querés sufrir Ya que no lo querés sufrir Si te has encontrado, no lo querés sufrir Dale, 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 dito amor Dale, dale, dito amor Dale, dale, dito amor Dale, 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 dito amor Ya que sólo cuenta este amor es Aunque siempre grado hace como eres Dale, 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 dale mi amor Dale, 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 dale mi amor ¡Suscríbete al canal!